hola bienvenidas a mi canal de peinados hoy día vamos a hacer una trenza con cuatro mechones de cabello lo vamos a hacer aquí por encimita cerrada salir al otro lado la orejita vamos a tomar así de cabello de este mechón vamos a hacer tres divisiones para hacer la trenza más fácil es de cuatro cabos pero es un poco diferente a las otras trenzas el primer mechón del lado derecho pasa por debajo el del lado izquierdo pasa también hacia el medio y el del otro lado pasa también hacia el medio aquí vamos a poner atención dejaremos el primer mechón para arriba vamos a tomar otro pequeño mechón y lo vamos a cruzar se une con el mechón que está del lado derecho bajamos al que aguardamos lo pasamos por debajo y se une con el de en medio con el mechón de en medio ya que lo tenemos unido vamos a levantar este este lado del lado derecho tomaremos otro pequeño mechón de arriba cruza cruzado recto hacia el mechón del lado izquierdo ya que hemos hecho este cruce metemos nuestro colgar por debajo y bajamos el otro para pasarlo por debajo cruzado y se une con el mechón de en medio ya que de este libre levantamos ese que quedó libre tomamos otro pequeño mechón de cabello lo cruzamos vamos a hacer que dejamos libre por debajo se une con el mechón de medio y ya sacamos el otro de arriba y invertimos más cabello en la parte de arriba vamos invirtiendo mechones pequeños cruzado como pueden ver cruzadito ahorita no se ve la trenza después se va a ver ahorita es el comienzo por debajo se une con el de en medio ahora levantamos el primer mechón procurando que el primer mechón nos quede libre sin agarrar el otro cabello le pasamos cabello cruzado bajamos el que dejamos libre lo pasamos por debajo y se une con el de en medio ya levantamos el otro volvemos a invertir cabello pequeños pequeños mechones cruzados bajamos este por debajo va cruzado y se une con el de en medio por debajo levantamos este esta trenza es más fácil que le tres cabos solo es cuestión de practicarlo unas tres veces si les va a salir no pueden ver la cruzadita baja este por debajo y se une con el de en medio ya sacamos el que queda libre de la parte de arriba al mismo tiempo vamos a ir peinando el cabello para que no nos salga mal volvemos a cruzar cabello cruzado recto y se une con el mechón por debajo se une con el mechón de en medio vamos a procurar porque este siempre nos quede libre que nos vayan quedando libres los mechones que vamos aguardando alzamos hacia arriba vamos a tomar cabello vamos a tomar mucho, poquitito lo cruzamos bajamos el que ya hemos dejado arriba y se une con el de en medio y ahora usamos este volvemos a cruzar el cabello a la parte de arriba y se une con el primer mechón de abajo metemos nuestro dedo por en medio para que estos no se nos suelten bajamos el de arriba y lo unimos con el de en medio ahora levantamos el primero del lado izquierdo vamos invirtiendo mechones pequeños como siempre cruzados por debajo se une con el de en medio así es como viene quedando esta trencita muy bonita invertimos más cabello de la parte de arriba recto hacia el mechón metemos nuestro dedo por en medio no se nos olvida bajamos este y vamos a unirlo con éste este siempre tiene que quedar libre ambos lados tienen que ir quedando libres para que no nos vamos a confundir ni nos vaya a salir mal porque si no nos sale otra clase de trenza ya no nos sale esto ya les voy a enseñar la otra en otro vídeo de lo que les quiero decir que podemos hacerla con estilo de espina cruza recto hacia el mechón del lado izquierdo ahora vamos a doblar un poco nuestra mano o vamos a ir doblando la trenza para arriba la mano no la podemos doblar perdón pero vamos a ir girando nuestra mano así para arriba levantamos el mechón de arriba vamos a ir tomando vamos a ir tomando cabello de la parte de arriba recto, cruzando bajamos el mechón que alzamos cruza por debajo volvemos a levantar este ya me confundí por debajo se une con el de en medio levantamos el primer mechón del lado derecho izquierdo perdón invertimos cabello cruzado este baja y se une con el de en medio subimos volvemos a pasar más cabello a la parte de arriba y vamos estirándolo para que arriba no nos va a quedar mal este pasa por debajo y se une con el de en medio levantamos este invertimos más cabello bajamos el de arriba lo pasamos para en medio lo dejamos así en medio así continuaremos este hermoso peinado con trenza de cuatro cabos invertida y vamos a invertir el cabello de la parte del lado del derecho vamos invirtiendo cabello lo peinamos bien para que no nos va a salir mal bien peinadito estirado con las manos y pasamos este regreso por debajo así aquí ya no levantamos uno sino que sacamos todos el que levantamos es el de en medio para arriba para cruzar este sí y éste viene por debajo y se junta con el mismo mechón vamos a sacarle un poco a éste porque está muy grande entonces lo que hacemos es sacarle un poco para arriba invertimos más cabello de la parte de arriba lo vamos cruzando recto con el mechón de abajo este mechón viene por debajo y se une con el mechón de medio de aquí vamos sacando dos no se les olvide uno va para arriba el de en medio para arriba y está cruzado entonces le pasamos el otro por debajo vamos a dividir este porque está muy grande para arriba vamos a dividir el otro por debajo y se une con el mechón de medio vamos a dividir el otro por debajo y se une con el que cruzamos levantamos el de en medio para arriba este para acá y este por debajo se une con el mismo sacamos la mitad del otro sacamos la mitad del otro para arriba volvemos a invertir cabello vamos a pasar cabello de la parte de arriba recto para abajo y sacamos este por encima y por debajo y así continuamos esta hermosa trenza ahora vamos a hacer el mechón de en medio para arriba apartado y este se une con los demás este pasa por debajo y se une con los de en medio volvemos a cada paso hacer lo mismo levantamos para arriba pasamos cabello este baja por debajo y se une con el de en medio y así continuamos esta hermosa trenza para arriba para un lado este va para arriba y este va para acá y este por debajo hacia el de lado izquierdo por debajo recto hacia el de en medio dividimos en 2 dividimos en 2 este para arriba y este cruza este baja por debajo y se une con los de en medio aquí sacamos 2 vamos a hacer lo mismo que hicimos en el lado izquierdo derecho el que cruzamos es este hacia el lado izquierdo y el otro por debajo hacia el medio 2 dividimos en 2 cruzamos este y este por debajo cada paso vamos haciendo lo mismo aquí yo lo voy a dejar porque ya llegue a su final vamos a sujetar muy bien con una leyita para que nuestra trenza no se nos vaya a soltar así nos queda esta hermosa trenza como pueden ver es un hermoso tejido y es muy facilita de aprenderla es la de cuatro cabos pero invertida entonces si les gustó déjenme sus comentarios deditos arriba suscríbanse recuerden que mi canal es su canal dios la bendiga nos estaremos viendo en el próximo video sonríen chao